La odisea continúa para la Alcaldía Municipal de Usulután, presidida por Mauricio Celaya, del Partido Arena. Continúa por segundo día el paro de labores, esto según empleados y representantes del Sindicato de Trabajadores, por aumentos selectivos de salarios y movimientos inadecuados en algunas jefaturas. Esto era de esperarse, ya son como dos o tres que se dieron en el año pasado, esto nuevamente empieza el año mal, esta administración, por la violentación de los procesos que se está dando en los momentos selectivos y traslados que no tienen ninguna argumentación, hay un reglamento que te dicen que en base a perfiles que tiene que hacer, o sea, la experiencia o el grado académico que la persona tiene para que tenga una buena funcionalidad. Cuando no se da eso, se pone en riesgo la administración o el trabajador para que cometa errores y ser causal de despido. Entonces, son cascaritas para uno y para otro, es un premio que no se lo merece. Entonces, y eso repercute en la población porque no hay una buena administración, no hay obras, no hay un buen servicio prestado. Según Jaime Salmerón, concejal del partido FMLN, esto se debe a la mala administración realizada por el gobierno municipal en turno. Quienes lo que buscan son excusas para realizar despidos y esto trae como consecuencias afectación a la población que no puede realizar sus trámites dentro de la comuna. No, de hecho nosotros como FMLN siempre somos aparte de las actividades de la clase trabajadora porque siempre se da esa cuestión que hay como un manipuleo. De hecho, ayer no hicimos presente esperando que esto se pudiera resolver. El punto es que ni el alcalde, ni un concejal, ni el gerente han venido a hablar con ellos. Entonces, soy concejal y tengo que hacer un esfuerzo de mediación también y a la vez dar la causa, la denuncia. ¿Por qué se dan esos hechos? Porque no solo ellos son afectados, también somos nosotros como concejales que se toman acuerdos fuera del consejo. Y los reparos, si uno no está al tanto para poder salvar, lo puede repercutir a uno también porque somos parte de la administración. Según la representante de Citramus, esta problemática no termina hasta que se abra una mesa de diálogo. Y en esta se puedan llegar a un acuerdo, pues manifiesta que están cansados de ver que la actual administración de plazas a sus familiares y allegados y haga cambios irregulares sin pasar por la ley de la carrera administrativa como debe ser. O por lo que ellos saben o por su título, sino simplemente porque son allegados de diferentes concejales, alcaldes, familia. Entonces, eso es lo que nosotros como este año le pedíamos al consejo, que toda persona que ascendiera a un ascenso, pasara por la carrera administrativa donde la ley lo dice, pues verdad, para que así no se dieran estas circunstancias a estos problemas. Vaya, mire, nosotros por el momento sabemos que ellos nunca han tratado de dialogar con nosotros como Citramus, porque para ellos nosotros somos los enemigos, porque cuando nosotros vamos a la mesa con ellos, nosotros no les llevamos inventos, llevamos papelería, le llevamos insumos, le llevamos todas pruebas donde nosotros lo que estamos peleando es algo real. No venimos a hablar cosas que no existan ni que son, ¿verdad? Entonces, esperamos que ellos vean, porque el próximo lunes creo que hay reunión de consejo y esperamos que ellos reaccionen. Aunque ya ahorita se nos han informado por ahí, fuentes de que por parte del señor gerente, dice de que esto se nos van a entregar en su momento los 60 dólares, pero que ellos no votan esos aumentos que han hecho selectivos. Con imágenes de Alberto Portillo, Estefani Cruz, Impacto Noticias.